El próximo jueves 13 de febrero los estamos invitando a una jornada de campo y de gabinete aquí en el Centro de Investigación y Experimentación Alejandro Gallinal del Secretario de Uruguayo de la Lana en el cual el Iñealzul hace una jornada en forma conjunta desde hace más de 7 años en un convenio que empezó por el 2010 en el que se ha hecho en el Centro de Investigación y Experimentación en una experimentación bajo riego de pasturas de diferentes ciclos con la producción, donde se mostrará la producción física de pastura y de carne además del análisis económico de la inclusión del riego en estos sistemas productivos va a haber un ciclo de charlas en la mañana en el cual se van a presentar esos datos por técnicos del ZUL y de Iña y además vamos a tener la presencia de un técnico de UTE en el cual hará algunas sugerencias sobre las tarifas y cómo influyen las tarifas en los costos de producción del riego y la experiencia comercial de un técnico asesor de la zona de producción ganadera en sistemas también que están bajo riego desde hace varios años con datos productivos de algunos establecimientos así que nos estamos invitando a participar hay una parte de campo y una parte de salón para ver los distintos módulos la jornada va a empezar a las 9 de la mañana se va a ir hasta las 3 de la tarde y esperamos que puedan acompañarnos en esta jornada así que ya están invitados